You wanna save her every moment, no, there's me only You fit me, tell a man, love how you put it on Got the home and you know how to turn it on The way you never, I'ma, it's the only words I wanna hear Baby, take it so slow, we can last, no Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace leer el pulso Oh yeah, ya, ya me está costando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Estoy quieto a mano sin ningún apuro Despacito, quiero decir a tu cuello despacito Quiero que te diga cosas al oído Para que me acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respetarte a besos despacito Tengo las alerias de tu laberinto Y hacer un discurso con todo un manuscrito Tengo las alerias de tu laberinto No quiero ser tu laberinto Solo con ser tu laberinto